...su casa por un tiempo y hoy ella llega a compartir su sueño entre nosotras. Le damos la bienvenida a Ana Isabel. Qué bueno que estás entre nosotras, qué orgullosa nos has puesto, de verdad que sí. Es una labor espectacular, pero has cumplido tu sueño. ¿Y qué es lo más importante que has vivido durante este año? Ha sido un año maravilloso donde puedo estar de gira por todo Estados Unidos, Puerto Rico, llevando mi música en los mejores escenarios. La verdad que gracias, Puerto Rico, por regalarme este sueño tan maravilloso de vivir haciendo lo que me gusta, que es música. Y estoy ahora súper feliz porque me encamino hacia Bellas Artes. ¡Eso! Este próximo 13 de noviembre. Eso es así, voy a estar en el centro de Bellas Artes con un espectáculo mío solito, así por primera vez, demostrando que todo es posible cuando uno lucha por su sueño. Un espectáculo con muchos invitados especiales. Es una producción maravillosa, bailarina, así que los espero a todos allí. Ya los boletos están a la venta en ticketspost.com y en la boletería Bellas Artes. ¿Y qué nos vas a interpretar? Hoy les voy a cantar mi nuevo sencillo, que es lo que les da nombre al concierto y se llama Mi Sueño. ¡Claro que sí! Con ustedes, Ana Isabel. Una locura, una noche de ilusión. Me levanté enamorada, me levanté enamorada. Nadado sin brazos, busqué tu mirada, despierto sudando y no encuentro nada. Ahogándome en tu sombra que me iluminó, la que se fue cuando desperté de mi sueño. Ahogándome en tu sombra que me iluminó, la que se fue cuando desperté de mi sueño. Ahogándome en tu sombra que me iluminó, la que se fue cuando desperté de mi sueño. No entiendo yo te tengo, no entiendo yo te tengo, no entiendo yo te tengo, no entiendo yo te tengo. Y tú me amas en mi sueño. Ahogándome en tu sombra que me iluminó, la que se fue cuando desperté de mi sueño. Ahogándome en tu sombra que me iluminó, la que se fue cuando desperté de mi sueño. Ahogándome en tu sombra que me iluminó, la que se fue cuando desperté de mi sueño. Ahogándome en tu sombra que me iluminó, la que se fue cuando desperté de mi sueño. Cierro los ojos y empiezo a volar Y llego junto a ti Cierro los ojos y empiezo a volar Y vuelvo a ser feliz Amor libre si es verdad No quiero despedar Baby, no yo te tengo Y tú me amas en mis sueños Y tú me amas en mis sueños Fuerte el aplauso de la nuestra Ana Isabel Mi sueño entre nosotras Ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.